durante el gobierno fuyimorista. Con un tinte profundamente amarillo, Montesinos y los dueños de los cuestionados diarios armaron grotescas portadas en las que se combinaban fotos de mujeres desnudas o sangrientas imágenes con titulares cuyo principal objetivo era difamar al candidato o líder opositor de turno. Luis Cazañeda, Alberto Andrade y el propio Alejandro Toledo fueron algunas de las víctimas de aquellas portadas que por otro lado ensalzaban la figura del entonces presidente Alberto Fujimori. Según el libro El Espía Imperfecto, Montesinos habría pagado unos 3.000 dólares por cada titular de portada y algo más si se incluía una caricatura. Todo empezó a fines de 1997, cuando el diario El Chino de los hermanos Wolfenson, propietarios ahora del diario La Razón, empezaron con publicaciones cargadas de calumnias e insultos. El trabajo sucio empezaba en el CIN, donde Montesinos maquinaba a los titulares. A partir de las 7 de la noche, los textos eran enviados a Augusto Bresani a través de un facímil encriptado. Este personaje retocaba a los titulares y los devolvía a Montesinos para su aprobación final. Incluso se cuenta que Bresani contaba con un teléfono satelital para coordinar con Montesinos y no ser interceptado. El producto final, con recargadas falsedades, aparecía al día siguiente en los puestos de periódicos. El deshonesto sistema funcionó con una mayor ofensiva durante la época electoral entre 1999 y el 2000. El inconstitucional objetivo, reelegir a Fujimori. Al desbaratarse a esta organización, quedaron al descubierto personajes como Augusto Bresani, los hermanos Wolfenson y José Olaya. Si bien el juicio contra ellos y Montesinos recién empieza, resulta por demás extraño que quienes vendieron su pluma o su línea editorial todavía cuente con un espacio en el periodismo escrito local. Carlos Fonseca, Canal N.